qué tal un saludito para todos sean nuevamente bienvenidos a un vídeo más instructivo de nuestro canal Rolando se ve un servidor quien les habla hoy vamos a abordar el tema del paralelo parking tenemos ya algunos vídeos hechos en nuestro canal en algunos meses atrás sobre este tema pero tengo muchas sugerencias y quieren una clase cita más explicativa sobre cómo hacer este paralelo parking de la manera más sencilla paso a paso y aquí les traigo el vídeo bien muchachos el estacionamiento en paralelo no necesariamente tiene que ser un estacionamiento difícil para ti si ya tú lo practicaste con anterioridad déjame hacer una pausa y explicar algo muy importante que me han preguntado en los comentarios y es si en tu examen práctico te va a tocar hacer el paralelo parking o no eso depende del estado en el que tú estés hay estados que colocan los conos para que tú hagas en el recorrido un estacionamiento en paralelo y hay estados que usan esos conos para que hagas un parqueo de frente un parqueo normal como el que tú haces dentro de dos automóviles ves siempre los conos es para simular cómo tú harías si estás en tu vida real ves no sé ellos van a evaluar que tan preparado tú estás para hacer este tipo de parqueo soy yo lo que te recomiendo es que averigües en el recorrido de tu estado donde tú vas a hacer tu examen práctico si tú tienes paralelo parking o tienes parqueo entre conos de una manera regular eso es muy importante que tú lo sepas ahora vamos a ver paso a paso cómo debemos estacionarnos en paralelo fíjense vamos a tomar como ejemplo dos vehículos estacionados a mi parte derecha en una carretera de sentidos contrarios ves aquí lo podemos observar vamos a reducir nuestra velocidad y vamos a calcular una distancia entre los autos estacionados y tu automóvil a un metro aproximadamente de separación para muchos conductores nuevos es muy difícil determinar la distancia de un metro entonces lo que vamos a hacer es calcular más o menos una persona parada entre tu auto y el auto que está estacionado yo le muestro aquí la distancia ahora lo primerito que vamos a hacer el paso número uno es alinear nuestro espejo del lateral derecho con el espejo del automóvil que está de primero estacionado en el parqueo este punto de referencia es muy importante si tú evalúas de que el carro que está a tu lateral más o menos tiene la misma medida si tu auto es más pequeño tú puedes tomar como referencia que la defensa trasera de tu automóvil te quede a la misma altura de la defensa trasera de el carro que está estacionado a tu derecha aquí yo les muestro el ejemplo porque tú puedes querer estacionarte y te vas a encontrar de que el carro que está estacionado o es más grande o es más pequeño que el tuyo y entonces te vas a encontrar que si te estacionas espejo con espejo tal vez tú las medidas la pierdas ves entonces aquí tú puedes elegir dos si tu carro es igual o más o menos del mismo tamaño espejo con espejo si tu carro es más pequeño o más grande que el que está estacionado defensa trasera de tu auto con la defensa trasera del auto que está estacionado bien una vez entendido cómo es que ya podemos alinear nuestro carro vamos a poner la transmisión de nuestro automóvil en r de reversa y vamos a girar una vuelta al volante hacia el lado derecho una vuelta no dos ni tres ni completa las vueltas bien y vamos a retroceder suavemente hasta tomar como referencia que la placa o la chapa del automóvil que está a la derecha se encuentre en el medio de mi ventana del asiento del pasajero aquí les muestro el ejemplo una vez en esa posición vamos a parar y vamos a darle al volante todas las vueltas hacia el lado izquierdo y suavemente vamos a soltar el freno hasta que se note que nuestro auto se está posicionando dentro del espacio una vez que ya esté colocado dentro del espacio vamos a hacer un cálculo para enderezar nuestras llantas dándole una vuelta y media hacia el lado derecho y ubicándonos que el automóvil vaya un poco hacia adelante y un poco hacia atrás de manera que quede bien colocado fíjense es importante tomar como nota aquí que no debemos quedar muy próximo al carro o al auto que está en frente de nosotros porque cuando nos manden a salir si es que estamos en una prueba o si estamos en nuestra vida social no vamos a tener mucho espacio para maniobrar y salir entonces que te quede un espacio suficientemente con respecto al carro del frente para cuando te toque salir bien y eso Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, espero que este video le haya servido de mucho, que estos consejos y otros trucos lo puedan poner en práctica cuando estén haciendo sus prácticas para ganar en habilidad para esta maniobra. Y como siempre te digo, suscríbete a nuestro canal. Acá tenemos muchos videos que pueden darte una idea de cómo realizar ciertas y determinadas maniobras en el proceso de tu aprender a conducir. Así que ahí te dejo para que te suscribas al final de este video. Un placer como siempre por haber realizado este video para ustedes y nos vemos en un próximo material de nuestro canal. Hasta la próxima.